¡Hola amigas! ¿Qué tal? Yo soy Carolina González. Por fin, por fin volví a esto del video. Disculpen la musiquita de fondo que tengo aquí, pero es como puedo calmar a mi niño. Pero chicas, por fin volví. Me animé. Va a ser un poco difícil, pero un video difícil para mí. Yo sé que muchas son mamás youtubers que tienen hijos recién así de todo y graban todo. Pero pues yo apenas me voy adaptando a estos de los videos. Tengo muchos videos hechos, pero todavía no me cae como el 20, no sé, de hacer videos. No sé, no soy muy profesional, no, o sea, no, no. Aún sigo dando mi luchita y pues ahorita quiero adaptarme a esto de mis bebés, mis dos bebés. Miren. Ay, es que no sé cómo grabar. De mis dos bebés. Porque chicas, les voy a contar por qué me desaparecí tanto. Este, uy, no. Bueno, aquí siempre en los videos va a haber un bebé grito. Porque ya mi bebé desde los... Ahora ya tiene cuatro meses. Desde los... O sea, dos meses y medio. Hace eso. Miren, se los voy a presentar. Ay, no, yo se los había presentado. ¿Verdad, mi amor? Dile hola, chicas. Hola, dile hola. ¿Cómo están? Yo soy Santi. Yo soy Santi. Dile hola. ¿Cómo están, chicas? Ya voy a salir en los videos de mi mami. Y mi niño hermoso también. Ya lo conocen, Andy. Bueno, para los que no lo conocen, ¿cómo te llamas? Andy. Le acaban de hacer un corte de cabello, pero... Este, apenas con el gel, ya se le peina bien. Ahorita digo ni para qué ponerle gel si estamos aquí en la casa. Chicas, ¿qué han notado en Rami? Les voy a decir que... Espérenme. Ay, no sé cómo voy a acomodarlas. Espérenme, las voy a acomodar por platicar. Echar el chismecito porque... Les voy a platicar por qué he dejado hacer videos y cositas así. Y... ¿Cómo me siento, chicas? Pero espérenme, déjenme acomodarlas. Pues, chicas, van a tener, como les digo, musiquita de fondo porque, pues, así, es como si estoy calmando a mi niño que juegue con su pianito. Pero... Bueno, a ver si me dejan platicarles. Miren. No sé si lo ven en mí, pero, chicas, engordé bastante. Miren, me veo súper cachetona y este blusa de cuello no me favorece nada. Pero sí. Este... Bueno, ya. Dejando eso mi físico, pues, ya. Me pondré la meta para enflacar los kilos que subí. Bajar los kilos que subí. Este... Les platico. Si voy a estar así, pues, ya no es porque aquí tengo a mi bebé. Y, pues... Va a querer que la planeas tú de este. Ay, espérenme. Así van a estar mis videos, chicas. Espero me comprendan y me... Y me entiendan mientras me adapto y todo. Este... Pero bueno. Les digo. Dejé de hacer videos, chicas, porque, en serio... Una. Mi celular no tiene memoria. Ahorita estoy borro y borro videos, pasándolo para los otros dos para tener memoria. Ay, se movió. Otro. Este... Me... Me da mucho por abajo la calidad de mi... De mis videos. La neta, porque... Esta calidad... No es la mejor. No es la peor, pero no es la mejor. Entonces... Les decía. No es la mejor. Y no es la peor. Pero... Pues, no sé. Bueno, ya con el tiempo, pues, ya estaré haciendo mi luchita para comprarme un mejor celular. O una cámara para... Pues, sí. Tener la mejor calidad en los videos. Y, pues, me aguitaba eso. Pero dije. Ay, no. Ya. Yo me puse las... Me... Me puse las pilas. En tanto de darme ánimo. Porque no tenía nada de ánimo. Quiero confesarles que esto de la maternidad, mamá de dos, sí, es muy complicado. Y no porque mi niño sea fastidioso. Yo no, no. O sea, mi bebé es un amor de bebé. Se porto muy bien. Pero, chicas. Este... Mis dos niños se me enfermaron. Ya tienen más del mes y medio que están enfermos. Tos. Moco. Este... Flema. Gracias a Dios, no le han dado calentura. Pero, este... Igual, he parado hasta el hospital. Más que nada con mi bebé. Mi niño, el grande, Andy. Él, pues... Pues, sí es de mantra también y todo. Y por la nueva razón no lo pude llevar al kinder. Y eso me duele porque muchas personas me juzgan de que, ay, no lo llevas. O sea, como si una mamá quisiera no llevarlo. Pero, pues, también. O sea, me da cosita de que los fríos están muy feos. Y luego para que traigan a todos y todo. Y se me... O sea, como que no. Y aparte para que contagie a otros niños, pues, como que no. Pero... Siento feo por esa parte. Y que mi niño se esté poniendo de clases, de asambleas y todo. O sea, me duele. Me duele. Si hago esto es porque me siento que ahogada. Bueno. Y luego después, mi niño va a cumplir cuatro meses apenas. Y de esos cuatro meses, casi dos. Lleva enfermo. Igual. De todos mocos y todo. O sea, lo he llevado con pediatra. Estas pediatras. Tengo mi seguro. Mi INS. Pero, este, chicas. Las citas las daban bien lejanas y todo. Y pues, me frustraba mucho eso. Yo creía que me lo tendrían a ella. Entonces, lo estuve llevando en particular. Con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. Mil de pediatras. La neta. Y ninguno me le dio un tratamiento. Nebulizaciones, todo, todo. Hasta ahorita. Está tomando nebulizaciones mi bebé porque él. Lo volví a llevar. Se acabó el tratamiento. Lo volví a llevar con otro pediatra. Otro porque, pues, él no me lo curaba. El que, el pasado. Y no voy a decir nombres porque, no, para mí, para qué. Pero, este, es que vinieron, les quiero enseñar la hoja, pero ahí es de toda la información. Pero no. Ay, Dios mío, ¿por qué lo hacen en el pierde? Esta es la hoja donde lo llevé al seguro. No, no sé qué. ¿Cómo voy a ir? Este, bueno. Ahí en la hoja era para que, bueno. Lo voy a llevar al... Ah, bueno. Ay, ya me revolví. ¿En qué les estaba diciendo? Espérenme, espérenme. Me trabó bastante y me pongo nervioso todavía. Ajá. Este, les estaba diciendo que... Ah, o sea, lo llevaba pediatra tras pediatra. Ya se le había acabado ese tratamiento. Si yo con otro... No, perdón. Lo volví a llevar a otro pediatra. Me le dio otro tratamiento. Pero al siguiente día, el niño empezó con dificultad respiratoria. ¿Por qué lo noté? Porque lo hacían... Y luego se le hundían las costillitas. Era un dato, un signo de alarma. Este, y pues no lo vi nada. Tengo a mis papás, gracias a Dios, muy cerca. Que en la verdad no se quería sin ellos. Me echaron la mano, o sea, me dijeron, arreglate y vámonos. Prepara todo y vámonos a llevarlo. Y pues lo llevamos al seguro. Pues ahí ya me lo atendieron. Y todos me dijeron, pues lo tenemos que llevar. Lo tengo que mandar para el hospital. Me lo mandó en el hospital a urgencias pediátricas. Ahí me lo atendieron. Y luego, pues ya... Lo corté porque mi niño me iba a hablar. Me iba a decir algo. Pero me dijo que... De que su papá me estaba diciendo que en el hospital y que el otro... Porque, bueno, hicimos un cambio de seguro y todo. Para que me tocara más cerca porque lo tenían súper lejos y todo. Fue todo un show de suelos, cuento eso. Entonces, les digo, este... Pues ya, fui a urgencias pediátricas. Este... Y yo al entrar ahí, recordé todo lo que viví. Porque no sé si les había contado que hace... Bueno, cuando mi niño tenía dos años, lo operaron del apéndice. Entonces, o sea, al caer otra vez ahí a un hospital... Bueno, aclarando. Antes de... Cuando mi niño lo operaron del apéndice, yo nunca había pisado en un hospital. O sea, si acaso la sala espera, no sé. Pero así adentro, yo nunca... O sea, no, no... Bueno, al menos ya cuando me alivié y así, ¿verdad? Pero, o sea... No de otra forma. O sea, por enfermedad, ¿no? Entonces, sí me sentí tan mal de ver a mi bebé. Y incluso me desmayé. Y me tuvieron que sacar y le hablaron a mi mamá que... Que, pues... Pues me supliera porque... Yo estaba mal. O sea, me sentía bien, bien mal. Se los juro. Pero, pues... Se te cae el mundo al ver a tu niño así. O sea, te te... Ves cada cosa ahí. Y luego se te ponen mil cosas en la cabeza. Entonces... O sea, sentí horrible. Entonces ya después... Bueno. Ya me lo mandaron ahí. Ya entré y todo. Y pues yo iba con mucho miedo, chicas. Yo con mucho miedo porque... Dije, ay, no, si me lo internan. Sí, esto y lo otro. Pero gracias a Dios me lo dieron de alta. Sí lo tuvieron un ratito ahí. Este... Con nebulizaciones. Me le dieron tres nebulizaciones seguidas. Y luego uno inyectaron. Y ya. Entonces dijo el pediatra, ¿no? Pues el niño, o sea... Con puras nebulizaciones tiene. Entonces vamos a darlo de alta. Te voy a mandar con nebulizaciones y todo. Me dio la receta y todo. Entonces una sí la surtí ahí. Pero otras no. Porque ahí es normal. O sea, ahorita estamos... Pues mal económicamente. Porque si hemos gastado mucho. Y aparte también en medicinas, pediatra y todo. Y o sea, no duele gastar el dinero. Sino que pues se siente feo de que ningún medicamento le haga. Ahorita pues ya se va a acabar el otro tratamiento. De hecho ahorita tengo que nebulizarlo de nuevo. Lo estoy nebulizando cada 8 y 10, 12 horas. Con diferente medicamento. Y entonces... Pues Dios quiere que ya se me cure. Porque les digo, ya mi bebé tiene dos... Casi dos meses así. O sea, un... Sí, casi dos meses. Una semana para el segundo mes. Entonces, pues chicas, sí se siente horrible. La neta, se siente horrible. Y los dos enfermos. Ahorita, pero ya sé, mis niños andan de ánimo. No andan más tristes. Pero... Ay, chicas. En serio. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Por eso no lo grababa a videos. O sea, yo quería ponerles toda la atención a mis niños. O sea, al bebé. Y lo siento feo porque también de que... O sea, no sé cómo le han dicho a ustedes que tienen ya su segundo bebé. Pero, o sea... Mi niño Andy. O sea, como ahorita el bebé pues... Tiene Flemid y todo. Lo tengo que enderezar. Lo tengo que cargar. Lo nada más quiere estar cargado y así. Este, mi niño Andy dice... Ay, es que no me amas. Es que no sé qué. O sea, trato de darle atención a los dos. Y yo siento horrible porque... O sea, yo amo a los dos infinito. A mis hijos, o sea, por igual y todo. Pero mi... Pues lógico. O sea, está... Chippy. No sé cómo se puede decir así. Celosito. Pero no sé de qué. Si trato de darle la misma atención a los dos. Siempre estoy al pendiente de los dos. O sea, no sé qué está pasando, chicas. Y pues la verdad sí me pone mal eso. Pero pues aquí trato. Aquí andamos. Y dije... No, ya. Y... Se los juro. Quería grabar. Pasaba algo mi niño, o sea, algo. Y ya... Ay, no, no. Voy a grabar hoy. No, mejor no grabo. O mejor no grabo. Y llegué a pensar de que... Ay, mejor ya. Para que hago videos y así. Pero pues no. Ya dije, no. Voy a ponerme de ánimo. Voy a dar todo de mí para que esto pues funcione. Porque yo como siempre les he dicho, mis sueños, no sé, ser youtuber y todo eso. Ya sé que ni... Nada más tengo bien poquitas ideas, pero se las agradezco a las que me siguen y que ven mis videos. Espero me recomienden y todo. Para que vivamos a hacer más. Y pues... Sí. Yo le echaré manas. Ya, prometo. Ya no... Porque se los juro que... Sentí que volví a caer en la depresión. Pero pues con tanto estrés. O sea, las que ya tienen unos enfermos. Y aunque sea uno, o sea, es mucho estrés. Imagínense. Dos. Tres. Ay, no. Neta. Admiro a todas esas mamás. Porque no sé cómo le hacen. Y ahorita yo estoy así, haciendo mi luchita. No crean que siempre ando así, maquillada y todo. No, hombre, chicas. Ni oportunidad de bañarme tenía. O sea, ahorita pues mis papás o mi mamá me ayuda. De que, mamá, cuídamelo a mis hermanas para ir a bañarme así. O sea, ni de comer, ni al baño. Me tenía que esperar. Este... Casi todo el día aguantándome. Yo sé que está mal, pero pues... También porque yo no he desplazado con mis hermanos así. Porque me daba pena. O sea, de que... Otra vez, otra vez. No, hombre, o sea... No sé. Pero sí es muy difícil. Sí es muy difícil. Y... Pues ahorita aquí, chicas. Miren cómo ando. Con una manita aquí agarrando. Y aquí estoy. Este... Voy a grabarles... Bueno, les quería decir por qué me ausenté. Esa es la razón por qué me ausenté. ¿Cómo se dice? Sí. Me fui por un rato de aquí, de los videos. Pero otra vez. Volveré a la... A los videos. Y no se vea más para atrás. Volveré a los videos. Volveré a todo esto. Y pues los grabaré lo que haga. Porque en sí no tengo planeado. ¿Y qué creen si casa? Estoy... Bueno, estoy muy animosa de hacer vlog más. Porque chance y así me pueden ver más gente. O sea, les salgo en recomendaciones de mis videos. Ojalá. Ojalá para que llegue a ser más conocida. Y pues mi sueño es que tener muchos seguidores. Muchas seguidoras. Y yo no soy buena onda, chicas. Yo no soy buena onda. Yo soy buena onda. Así me mandan mensajitos. Yo les respondo. Platicamos. Nos hacemos amigas. De redes. Y pues sí. Aquí nos aconsejamos y todo. Y pues eso es lo que les quería contar. Y pues volverán los videos. Si quieren que haga vlog más, di vlog más. Nunca me sale. El año pasado también intenté y decía vlog más. Bueno. Este, hacer vlog más. Y pues ya. A ver si me sale. Vlog más. Vlog más. O como. Vlog más. Vlog más videos. Sí. Este, ya. Y pues sí, chicas. Aquí estamos. Aquí. Ahorita voy a hacerte cenar. Voy a esperar a mi esposo. Hacer de cenar. Si puedo ahorita yo hago. Si necesito que me lo cuide. Porque sí. O sea. Ando, tengo que esperar a que sí. Pero. Pues ahorita yo hago. Si puedo ahorita. Si no, mi abuelo se pone en eso. Si no, pues. Pues hasta aquí. Y pues sí, chicas. Ay, les tenía las preguntas. No sé si ya. Este. Responderlas ahorita. O no. Déjenme checar qué preguntas son. Y luego ya después. Les. Les cuento. Chicas, ya voy a empezar. Con las preguntas. Nuevamente. Porque ya había grabado. Pero. Lo. Se me movió y todo. Ok. Ya voy a empezar otra vez. Aquí voy a tener que tener a mi chiquitín. Cachitanzín. Porque. Este. Nada más quiere que lo esté cargando. Y no puedo contestarlas. Así porque me interrumpen. Pero bueno. Este. Una de las preguntas me decían. De qué. Cuántos meses tiene. Tiene. Va a cumplir. Cuatro meses. Lo cumple cada 31. De hecho. Creo que noviembre no tiene 31. No sé. Ni me he fijado. Pero pues si no tiene. Pues se lo celebro el uno. O sea. Cada mes. Y pues voy a estar grabando las fotitos. Que les voy a hacer. De. Santa Claus. Y de hecho. Les voy a tomar a los dos. O sea. Los quiero ser como que de hermanitos. En el pino. Y todo. Todo el rollo. Bueno. Ya les estaré grabando. Pero sí. Va a cumplir cuatro meses. Mi cachetoncito. ¿Verdad? Y bueno. Si hago cortes. Es porque. Pues apenas voy bien. Acomodándome aquí. Pero bueno. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Me dijeron. ¿Cómo se adaptó Andy? Con su hermanito. La verdad. Todo muy bien. O sea. Andy ama. Con locura. A su hermanito. O sea. Es su bebé. Es su regalo de Santa Claus. Dice. Sus regalos de Dios. Este. Y pues lo ama. Solo que. Pues. Este. Ahorita. Al principio. Pues nada. No se veía que estaba solucionada. Y ahorita sí. Como les decía hace rato. O sea. Él dice. O sea. Yo pues lo tengo que tener así chicas. Es un bebé. Y tú. Pues lo ocupa mucho más atención. ¿Verdad? Los dos. Pero como que. Él estarlo cargando. Tenerlo aquí. Y él. Pues ya. ¿No? O sea. Pueden dar. Por paspar. O sea. Es que me entienden. Ustedes me entienden. Entonces. Él dice. Ay. Esto. Ay. Y el otro. O sea. Empieza con palabras así. O de que. Ay. Ustedes no me quieren. No sé qué. Así. Pero pues la realidad. No. Chicos. O sea. Nos amamos con. Con todo el. El alma. Los dos. Por igual. Y así. Y pues aquí. Y pues así. Pero uno muy bien chicas. Es muy buen niño. O sea. A veces de que. Estoy haciendo. Acá algo en la cocina. O estoy acá ocupada. Y llora el bebé. Y de inmediato. Mami. No quieres a mi monito. ¿Por qué lo dejas llorar? O sea. Pero. En realidad. A mí nos esperamos. Ni llora mucho chica. Yo no la lo cargo. O sea. Miren. Y así está. Él se lo pasa así. O sea. Yo lo trato de agarrar. Pero es muy imperativo chica. Es muy muy imperativo. Y por eso me da pendiente dejarlo solo. Pero bueno. Les decía. No hombre. Mi niño. O sea. Muy muy bien. No me puedo dejar. Muy buenos niños. Pero. Pues sí. Le tengo que poner esto porque. Le tira mucha babita. Ningún gorro le queda bien. Se le cae. Pero bueno. Siguiente preguntita. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando mi amor? Sí. Sí. Mi amor. Fue. Este. Chicas. Ay. No quería llegar a esta chicas. Porque no me gusta pelear. No me gusta pelear. Ni discutir. Ni nada. Pero bueno. Les voy a contar. Me llegaron estas preguntitas ya. O sea. Este. Me enteré. Me llegaron mensajes. De que me estaban tirando directas. Que Wendy me estaban tirando directas. Que estaba poniendo en su historia. Así que no sé qué. Chicas. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Porque yo no tengo el tiempo de estarme así. O sea. Bueno. No tenía el tiempo. Porque ya saben lo de mi niña. Se enfermaron. Este. 100% de ellos y todo. Este. Pues total. Me llegó. Mensajes. De que. Ay mira. Te están diciendo. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Así. Chicas. Sí. Ya no le hablo a ella. Pero no es. No es porque. Aclaro. Bueno. Yo no lo aclaro. Es el único video. Que les voy a hablar de eso. Del tema. Una. Porque no quiero que digan. Que yo me agarré de ella. Para hacer videos. Para. O sea. De que. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? O sea. Sí que no. Sí. Para. Tener más seguidores. Por. Hablar de ellos. Y no. O sea. A mí no me gusta hablar de la gente. A mí no me gusta decirlo de frente. Entonces. Por eso. Yo no. Yo no quería tocar el tema. Pero sí. Vi que ella me estaba diciendo cosas. Entonces. Dije. El único video. Y. Sus preguntas. Pues las quiero responder a ustedes. Y es el único video que voy a hablar. Sí. 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 ya no nos hablamos, pero yo todavía la hablaba, la saludaba, pero hasta ahí pero ya de hacernos amigos, nunca fuimos amigas así o sea, sí de que nos hablábamos y sí vecinas y todo, pero no o sea, no es de que nos hay amigas y no, jamás fuimos así sí, nos hablamos y todo y, como les diré ya no le hablo porque fueron, es que chicas, no puedo contarlo o sea, perdónenme, pero no puedo contar yo vi algo que a mí no me gustó ella puso de que yo, hasta, que yo le tenía celos y algo así, y claro que no chicas yo por qué voy a tener celos de una persona, jamás voy a tener de ninguna persona, o sea, yo me siento suficiente con mi hijo, o sea no, por qué voy a tener celos de alguien se los juro que no, o sea y nunca, o sea no sé por qué se le metió esa la idea que puso que mi esposo ya no, que yo lo dejó juntar a su esposo con mi esposo, ni nada que ver, mi esposo ya casi no, o sea, mi esposo era perdónenme, perdónenme este, mi esposo era de de tomar y así, ahorita pues ya casi no toma así, y de hecho pues está aquí este, no toma aquí así, ni nada entonces pues cuando se juntaba con su esposo es porque tomaba con él y así, pero o sea no chicas, ya, o sea, ya yo qué, ni que fuera su mamá para decirle, no te juntes con él así, pues claro que no, o sea no sé, su rollo, no sé por qué no este no por celos y qué gusto que de mi papá y todo, pero fue por algo que yo vi chicas, yo vi de que algo que no me gustó, chicas y no les voy a, perdónenme pero no les puedo decir yo vi que no, algo que no me gustó ahí, entonces que me puso todas esas cosas y todo, y dije es nada que ver, no fue por nada de lo que digo o sea, y yo pues si algún día ella tiene la duda no sé de qué le va a llevar este video yo sé que lo va a ver o sea, pues yo puedo hablar tranquilamente con ella porque les digo, o sea yo no me siento que esté peleada con ella porque yo nunca me porté mal con ella nunca, ni ella mal conmigo simplemente a mí no me pareció esas cosas esas cosas que vi y mejor me alejé me alejé porque digo ay no, o sea, no o sea, y si está mal alejarme pues lo siento pero yo pues mejor decidí alejarme o sea, es lo mal que hice alejarme no, nunca la ofendí nunca le dije cosas nunca siento sentíselos por ella del contrario o sea, se ha portado muy bien conmigo con mi niño o sea, nunca fue groser a mí con mi niño y todo y sobre de que dice que bueno, que me preguntan aquí porque ya no los dejo juntarse con él chicas, mi niño no sale o sea, mi niño sale porque menos antes cuando estaba pues antes de que el bebé sí lo dejaba salir porque tenía la oportunidad de salir así ya espérame espérame ah, este ya les decía este, tenía la oportunidad de bueno, o sea salir a cuidarlo y todo ya después ya no salió él, o sea y yo no porque me voy a meter con los niños o sea y porque no voy a dejar juntar o sea sí me incomodaban cositos que me decía mi niño que decían cosas pues ya sabes son niños o sea, son niños yo jamás me enteraría con ellos yo le decía no, pues si escuchas eso mejor vente es lo que yo decía no, que escúchame vente tú no repitas nada o así, cosas así pero jamás decía ay, no te juntes con esa no y aparte mi niño ahí sale chicas mi niño casi no sale y no sé por qué dijo eso si pues mi niño ellos siempre venían a jugar aquí o sea venían a jugar aquí con mi niño su melincolín ahorita ya lo quitó y todo lo quitamos pero o sea venía a jugar melincolín y todo muy bien yo jamás les dije nada a los niños jamás me porté mal o sea no, ni mi niño casi no sale será a lo mejor por eso que pensó que no que no los dejó juntar y así pero pues ni sale o sea no y sale cuando yo tengo oportunidad de estarlo cuidando porque a mí no me gusta estar en la casa adentro y que mi niño esté afuera o sea o cuando mis hermanas dicen no, déjale salir yo lo cuido aquí porque les digo mis hermanas viven aquí en esta cuadra entonces literalmente en frente y ya pues lo dejo pero así de que yo esté así adentro y eso por eso no no lo dejo salir porque me da pendiente pues ya saben no es lo mismo la inseguridad ya saben cómo está entonces por eso mismo chicas pero o sea no no porque no los deje o sea no yo no tengo nada en contra de nadie ni nada y tampoco de ella simplemente vi una cosa que no me pareció y me alejé lo que hice me alejé no sé si está mal de mi parte alejarme de una persona que pues yo simplemente dije no pues eso vi ya mejor que o no o sea pero si eso chicas no o sea claro no fue mala onda conmigo yo tampoco mala onda con ella siempre nos portamos bien con una u otra pero simplemente eso eso que vi ya a lo mejor ella sabe o a lo mejor no sabe pero pues si algún día quisiera saber pues yo se lo diría y sin peleas sin peleas porque yo chicas ya estamos raras ya estamos raras o sea como para estar peleando la neta y de hecho yo no quería tocar el tema por lo mismo porque digo van a decir ay es que te quisiste aganchar de ella ay es que porque hablas de ella o sea no porque me gusta hablar de las personas la verdad que si la tengo enfrente si quisiera decirle algo pues la tengo enfrente no de indirectas no con historias de videos ni nada o sea pero pues salió el tema chicas y pues ya es el único video que les voy a a decir a decir a hablar de esto porque les digo no quiero que me digan así y aparte pues si les digo ya pues ya si ya me preguntan les no responder bien porque pues así así las cosas para qué pelear ya es navidad ya merece navidad no pero no chicas o sea no o sea no fue una pelea no nos peleamos ella y yo bueno no sé la verdad no sé por qué no sé cómo se enteraría yo no sé por qué ella se alejó de mí o sea bueno yo siento que no pero yo me elegí por eso o sea y no me elegía de que ay por qué hiciste esto qué esto no o sea simplemente yo no hablé ya no hablé ya no nada yo me encasó encerrada y fin o sea y de que los niños el niño ya saliera como les dije o sea les decía pues ya no pues no sale o sea no es de que no les dejen juntar sino que él no salió y a veces sí me decía es que no quieren ellos no quieren que se junden no quieren que yo me junte con ellos digo ah pues veinte entonces no estés ahí si no quiere eso sí le decía o sea no estés pero no o sea no chicas yo no soy mala y ni ella les digo o sea ni ella se portó mal conmigo o sea no sé por qué pero simplemente así pasan las cosas y pues ya les digo ya va a ser la única vez que hable de esto ya si ella se grabó este video y todo y quiere hablar del tema pues ya lo hablamos bien porque para sí para que pelear chicas ya yo iba a llorar esto pero pues ya sale el tema y ya es lo único que voy a decir pero ya ven que mi niño es bien impractivo ya ven está bien pero bueno bueno amor y paz todos amor y paz bien bravo chicas bravo bravo chicas ay no 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 mi amor uy está bien está bien peloncito se le está cayendo mucho el cabello bueno chicas siguiente pregunta ya ya esto amor y paz ya no voy a hablar el tema ya si un día se presenta la la ocasión de hablar con ella si ella quiere hablar conmigo o que pasó así pues ya estará en persona y no pelear chicas no van a pensar ay van a pelear no porque pues de mi parte pues para que peleamos o sea a veces digo no no le dije nada malo yo no me digo nada malo simplemente yo me elegí porque di algo y ya simplemente de eso y ya o sea no se queden con la esponita de que se van a pelear de su nuevo no se preocupen yo puro amor y paz puro amor y paz porque pues ya ya en esta vida para que pelear simplemente no te gusta la persona aléjate no te gusta esta persona aléjate no digas nada tú solo aléjate amor y paz todo desea y ser bien bendícelo siempre hoy disculpenme y ya siempre siempre bendecidos siempre bendecidos si que Dios nos bendiga siempre y ahorita les siguiente pregunta déjenme calmar a mi bodoquito siguiente pregunta me decían que como está mi bebé porque ya no subí videos ya les como les platiqué anteriormente o sea por esa razón de que mi bebé pues ahorita están todavía enfermitos escuchan enfermitos y todo pero pues vamos a ahí vamos ahí vamos saliendo este con el favor de Dios ojalá ya se recupere pronto porque siempre tener a tus hijos enfermos es lo peor pero bueno chicas aquí seguimos con tratamiento ya se fastidio les digo uy espérenme espérenme un break un corte 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 este chicas les digo que es difícil pero bueno o sea si no o sea dejé de subir por eso o sea porque me se me complicaba mucho porque estaban enfermos y yo solo o sea bueno están todavía pero ya no por los años pero pues si o sea no 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 todo y les digo la calidad de mi video me agotaba yo misma me di ánimos para volver a subir espero volver a subir este muchos videos quiero hacerle vlogmas quiero hacerme la meta de hacerles vlogmas este y por eso dejé de subir videos por eso y pues mi bebé aquí está gracias a Dios ya va mejorando espero ya ya mejore porque ya ya fue mucho desgaste para él desgaste para mí desgaste para todo desgaste económicamente les digo o sea no nos afecta si no o sea no nos duele porque si se curará si todo pero pues ningún tratamiento lo ha hecho ahorita pues este tratamiento espero si le haga y pues sí chicas por eso pero siguiente preguntita siguiente pregunta me dicen que cómo me va con mis dos niños pues ahorita ya estamos ya mejor ya estoy un poco menos estresada pero no estresada les digo no estresada porque se porten mal sino porque están enfermitos los dos se me complicó todo eso este por eso pero no porque se porten mal chicas o sea son unos niños bien portados o sea él no es él no es llorón él no es nada simplemente ahorita porque están enfermitos y ando así sí es muy imperativo de que lo pongo aquí y ya quiere estar bailando miren ya se va pa' adelante y así ah no bueno luego les enseñó luego luego les enseñó chicas se me perdieron las preguntas nosotras no sé si se borró la historia no sé pero me preguntaban si seguía lo siento repitió la peloncito que si seguía con mi lactancia este chicas sí sigo pero pues ya opté por ya la fórmula ¿por qué razón? porque mi ay cintia cintia dije el nombre de mi hermana de estar hablando de mí ay no en serio chicas fue complicado o sea para extraerme leche no salía suficiente o sea darle leche a él todo el día toda la noche sí salía suficiente pero para extraerme así de que estar acumulando bolsitas no no pasé mi banquito de leche no salía suficiente entonces opté por ya pues darle fórmula le doy como seis onzas al día y pues ya más puro pecho y una noche puro pecho ¿por qué? porque lo quise acostumbrar también al biberón al fórmula porque este no le digo que estaba enfermo estaba haciendo mucho frío y lloviendo él estaba bien malito este y luego también mi otro niño con fiebre y todo y tenía que llevarlo a consultar y no ¿cómo se acaba él? si ¿cómo me iba yo? si si él es toma puro pecho o sea y lógico ahí tienes que esperar ahí tienes que todo o sea nos íbamos a tardar entonces mi frustración es de que ¿cómo le va a hacer? va a estar llorando ¿cómo me voy? y luego mi niño el grande me necesita o sea no sé chicas yo me frustré tanto que dije no ni modo no este no sé dije no tengo que optar por la fórmula porque pues no me sale suficiente leche para estarme sacando y así entonces no si se raya si se raya si se raya es que me ahorra el señor con una libreta mira con el cartón que se haya este les digo o sea eso me pasó y por eso ya dije ya decidí dejar o sea no deja lactancia le doy más siento que yo le doy más pecho que formulan pero pues sí por eso por eso chicas deja la lactancia este me preguntaban también una aquí que si va a ser vlog más y chicas voy a intentarlo tal vez no los haga así como que como les diré de que seguidos así pero lo más seguido que se pueda si lo saben se los prometo siguiente pregunta me decían que si ya puse el pino digo me decían porque me estoy acordando de las que vi porque unas se me perdieron y otras de que para no estar quitando y poniendo y poniendo y así checar mi celular y quitarlo así lo debía apuntar en una libreta verdad pero ya no lo hice pero bueno que si ya puse el pinito este ya lo puse y estoy haciendo una decoración de maríbulos ahí voy a haciéndolas este pero a poco a poco ya les voy a grabar no les he grabado de que como hemos puesto el pinito porque todavía está incompleto quiero hacer más decoraciones yo las estoy haciendo con Fomi como el año pasado las hice de Mickey Mouse con Fomi este miren les enseño como va chicas ahí estoy haciendo esas de Fomi está chiquito este árbol ya cambiamos de árbol decidí algo más chiquito porque dije ay no miren aquí va y ahí va poco a poco todavía no no acabo las puse nada más para no maltratarlas pero no para no maltratarlas pero no pero no este todavía no acabamos si quieren que les diga como hago así eso las decoraciones los personajes me dejan mensajito me dejan en los comentarios para decirles como les hago para hacer videos de como hago la decoración ni si hacerlo pero hago lo posible estaba tocando la puerta un señor de paquetería y nombre chicas yo dije ahí voy ahí voy espérame pero yo pensé que era mi esposa porque le tengo seguro porque donde entran pues hay aire entonces yo le tengo seguro para que no entre y cuando vaya a entrar yo agarré al niño e irme para allá para que no entre en el aire no sé si me entienden porque está haciendo mucho frío y le compré unas jugajitas al bebé ahorita mi niño anda con mucha babita y todo y como que yo siento que tiene comezón en las encías todavía ni siquiera se le ve bien ni nada verdad pero siento que tiene comezón entonces le encargué algo vamos a abrirle a ver vamos a abrirlo de aquí a mi niño también le voy a encargar algo pero no lo a ver o sea en esta ocasión no es es porque lo ocupaba es que ocupaba ahí 10 por mercado libre pues dije lo voy a encargar mordedera el amable y paquetes a ver miren eso se hace con tu cumplea 6 meses esto es para ponerle frutita así cierto o sea o sea o sea ella solo le abres le pones como una después como una fruta y luego la pones así o la pones nada más y luego como que lo chupas sí andale tú sí sabes yo veo videos como que así del video mi amor sí y miren ah se cayó ah qué es eso miren se vean más grandes pero pues está bien para su manita para regina para regina no ella ya no come sí ella come normal miren pero es que venía una rosa y él siempre piensa en su premita pero pues igual se lo podemos dar pero igual ella ya come normal o sea no come en tritura miren son estas son de como de silicón este todavía no puedo decir si se las recomiendo voy a ver cómo se está adaptando mi bebé como si le gusta ¿no? ahorita se las voy a lavar se las desinfectar y ya se las daré pero miren chicas y aquí es una jirafita que la agarre y se la mete en la boca eso eso se trata qué bonito ¡Mamá! ¡Turcurita! y bueno vienen dos de estas ¡Ah! ¡Tú me ven! ¡Tú me ven! ¡Tú me ven! ¡Una pamita! ¡Una pamita! ¡Una pamita! ¡Una pamita! ¡Un cepillo! ¡No es cepillo! miren ¡Te parece un cepillo! ¡No, no, no, no! lo voy a lavar en cepillo no es cepillo me parece para bueno sí para limpiarle su lengüita lo voy a utilizar ahorita que no tiene dientes y para este miren para es un platanito para que se ¡Ah! cuando coman platanito y quieran pues en el oye este y cuando coman así cosas o las jirafas no como y luego que me la como así agarra agarra con cosas pero bueno chicas ya es esto lo voy a desinfectar y luego ya desgravo como lo están utilizando y luego les doy recomendaciones si sí le funciona o no ya les diré para sus bebesitos pero miren es silicón muy aguantito ya la desinfecté chicas ya están todas desinfectadas muy bien lavaditas desinfectadas tenga mi amor agárrele a mi muñeco la desinfectada no a ver no, no la adquiero ahorita luego les grabaré en transcurso de los videos este se me hace que no se lo voy a dar aún porque me da miedo que se lo meta a la boca y se ahogue pero esta sí pero esta sí no chicas nada más está así nada más está así ya cuando lo agarre bien ya cuando sepa qué onda ya estamos comiendo y aquí estamos hablando del tema de que este me trabó mucho al hablar este le digo le platiqué a Andrés a mi esposo a mi esposo a mi marido a mi esposo que mira me han puesto que que me aconsejaron de que de que practicar este hijo y así porque me trabó mucho y si es cierto lo está diciendo es que si me dan mucho nervios y todo así y él me dice ay pero porque te dan nervios si es bien fácil y así que él va a hablar ahorita les va a mostrar sí les va a mostrar cómo es ¿verdad? sí a ver ándale habla ¿qué? a ver a ver me da pena hablar ¿cómo habla? ¿habla? también te da pena ¿no? que estás hablando eso sí dijo papá ¿cómo dijo? a ver no sé no te vergüenza mi amor no que quieres ser youtuber y que te vean muchos niños ¿no decías? nada ¿qué pasó? chiquito ¿qué? mi amor ¿sansi va a hablar? ¿sí? qué hermoso te va a ser un tamarindo te quiero ¿sí? ¿sí vas a hablar? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay qué lindo no quisieron no quisieron yo lo hago yo lo hago hacer eso chicos ah vas a hacerlo bueno espérame es un tamarindo no es un tamarindo con jamón y sal ay acuérdate la boquita cerrada con jamón si te has comido ay mi amor y vinagre con jamón y vinagre ya ya no es cierto obviamente no sé eso ¿verdad? es picadillo con papas listo ¿y luego? ¿qué más? lo hacemos rollito lo hacemos rollito pero en el plato ay ya se le cayó para plato pero ¿por qué hablas como rollito? o si ¿y solo? te han erido también te ríes yo me hambre ahora sí voy a hacerlo ¿por qué? porque ya me lo hambre ok ya hasta aquí voy a dejar el video ay se cayó diles adiós Santi adiós adiós chicas nos vemos en un próximo video muchas gracias por vernos adiós ay no ya lloro no es cierto ya adiós nos vemos en otro video bye no olviden suscribirse dejar su like su comentario y seguirme en tiktok y en Instagram bye adiós